El ingeniero Ramón Alburquerque hace una propuesta insólita e inesperada que yo puedo etiquetar de totalmente fuera de lugar. ¿Y qué es lo que está planteando el erudito, el ingeniero Ramón Alburquerque? Que el presidente Luis Abinader tiene que tomarse una especie de licencia ahora que ha revelado que irá por la reelección. Lo primero es que esto pudiese tener un poco de validez si se tratase de un presidente que ya ganó la convención de su partido, la ganó y que va a enfrentarse a un proceso electoral en el cual se determinará si seguirá o no dirigiendo los destinos de la nación. Señores, tal vez ahí puede tener lugar lo que plantea el ingeniero Ramón Alburquerque. Tal vez ahí. Pero en una convención interna de un partido, dejar caer como quien no quiere la cosa, que un presidente tiene que ir a licencia, pero ¿quién va a gobernar entonces? Bueno, le tocaría gobernar a la vicepresidenta, Raquel Peña. Pero fíjense cómo son las cosas. Que esa Raquel Peña a la que le tocaría gobernar si el presidente Luis Abinader toma una licencia. Es o sería más bien favorecida. Esa Raquel Peña es la representante de ese sector empresarial del cual hasta hace poco o hace muy poco el propio Ramón Alburquerque les acusó de haber sobrevaluado una autopista. En este caso la de Santiago y me refiero al grupo estrella. Miren como que de repente el ingeniero como que no pensó antes de decir eso porque favorece a un grupo empresarial que él criticó. Pero lo otro es el filtro. En cabeza de quien cabe que esa propuesta va a encontrar un checklist, ¿no? De que ciertamente usted tiene razón, ingeniero. ¿Quién dentro del partido o fuera se va a hacer eco de eso? Va a decir, es verdad, el ingeniero tiene razón. Y aquí me detengo y digo, parece ser que don Ramón Alburquerque está pasando por alto que si bien es cierto que en esta época es bueno sonar el tráfico, los likes y demás, cuando se trata de un erudito, cuando se trata de una persona que todo el mundo reconoce en este país como un gran intelectual. No, no luce verle o escucharle o leerle haciendo ese tipo de declaraciones. Porque el simple hecho de que todos sabemos que eso caerá en el vacío revela que es una declaración totalmente fuera de lugar y sin sentido. En este país a nadie se le va a ocurrir exigirle al presidente que él tiene que cogerse una licencia para hacer su proceso de reelección. Y más aún cuando se trata estrictamente del proceso interno que comienza ahora, las primarias del PRM que son en octubre. Y ahí se va a determinar quién será el candidato. Donde él, o sea, él, Ramón Alburquerque, es precandidato. En donde Guido Gómez Mazara es precandidato. En donde el presidente es precandidato. Y yo no sé quién más pueda sacar cabeza de aquí a allá. Pero esa propuesta que hace el ingeniero es peligrosa. ¿Saben por qué? Es peligrosa porque suponiendo que se acate, cosa que yo sé que no va a pasar, pero suponiendo que se acate, el clima de inestabilidad sería inevitable. Porque por más don de mando que tenga Raquel Peña, no es verdad que República Dominicana va a hacer el crossover de un día para otro, de que está gobernando un hombre y mañana una señora en el palacio. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Garra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala pa' tu bolsillo un millón. Y es de Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Se ha especulado mucho con el tema de Alofoque y el bendito edificio. Y sin embargo, no es tan difícil, o más bien no es para nada difícil saber lo que ocurrió ahí. Número uno, por más loco que sea Alofoque o por más loco que usted crea que él es, no es verdad que ese muchacho va a ser un desalojo improvisado de un día para otro. No. Si Alofoque se vio obligado a tener que abandonar ese edificio, es porque una situación de fuerza mayor lo obligó a esto. Y aquí yo paso a explicar y voy desde mi reflexión a la realidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué estamos viendo el show ese? Número uno, es evidente que Alofoque Santiago Matías se sobrevaloró, se sobreestimó. Y esto se da en el momento que comienza a compararse con Pradiveras y que comienza a etiquetarse como la figura más influyente de la República Dominicana. Cuando él hace eso, él entiende que de manera externa, lo que los demás ven de él, tiene que ser cónsono a la valoración que él tiene de sí. Pero como él se sobrevaloró, entonces, esa sobrevaloración lo llevó a adquirir compromisos económicos que estaban incluso por encima de su propia realidad de pago, como se dice, su propia facultad de pago. Y ahí se mete en el lío del edificio, supuestamente con Osuna. Y digo supuestamente porque ese negocio entre Osuna y él no quedó claro. Ese fue el primer error, hacer gastos cónsonos con la sobrevaloración que él tenía de sí. Punto número dos, el propio Alofoque hizo un error de cálculo. Al apostar básicamente a sus ganancias de YouTube y a las ganancias colindantes, yo no sé si él aún hace eso, pero a él le iba muy bien en el negocio de colocar artistas. De aupar artistas. No sé si aún siguen eso, pero ni ese negocio, ni sus diversos canales de YouTube y lo que gana en Facebook, a mente que no todas sus plataformas monetizan en Facebook, no es verdad que esos 200 mil, 300 mil dólares o 350 mil dólares que él se mete mensual. No es verdad que eso daba para sostener eso. Ese edificio, el alquiler de ese edificio tenía que costarle mal contados 15 mil dólares. Dije 15 mil siendo conservador, pero si usted me dice que él pagaba 25 mil tablas, yo se lo creo. Yo se lo creo. Entonces, a eso súmele la nómina de sus colaboradores que no ganan cada uno, no menos más bien, de 80 mil pesos. Sus colaboradores, la gente que él contrata en los distintos programas que gana no menos cada uno de 80 mil pesos. Su productor general, me reservo el nombre, gana 140 mil pesos. O sea, el productor general de Alofoque gana 140 mil pesos. Es evidente que con YouTube eso no se iba a mantener. Alofoque necesitaba y aún necesita la publicidad del gobierno. Por alguna razón, y yo sospecho saber cuál, el gobierno no le correspondió masivamente Alofoque. Y aquí volvemos a lo primero. Él se sobrevaloró al creerse la figura más influyente de República Dominicana. Pero como la realidad era otra, el apoyo del gobierno vino en la dirección de lo que en el palacio entienden que es en verdad Alofoque, que es evidentemente no la figura más influyente para ellos. Y le dieron un apoyo representativo. Pero Alofoque necesitaba más dinero del estado, del gobierno, para sostener esa plataforma, para sostener esa estructura de gastos. Eso no se dio, eso no llegó. Las ganancias de YouTube muy buenas, pero a ese nivel no. Y ahí tenemos entonces la desgracia de que tiene que entregar ese edificio porque tiene que reducir gastos, tiene que mudarse en un local de, no sé, que ronde entre los 5 o 10 mil dólares. Pero nunca ese mastodonte, que además tenía un gran problema, no tenía parqueo. Alofoque, el visionario, para que ustedes vean que la gente brillante, se le va una, se le van dos, se le van tres. Ahora ese edificio de Alofoque, detrás del multicentro Chulcio, no tenía parqueo. Qué lindo, ¿eh? Entonces, todo el que iba ahí, tenía que ubicar parqueo en Casa del Carajo. Las veces que yo iba al programa de Héctor, Gué, Herrero Heredia, tenía que parquearme a medio kilómetro porque el parqueo por ahí es complicado, bastante complicado. Una falta de apreciación correcta de su propia imagen fue el epicentro de la desgracia que hoy día acorrala a Santiago Matías Alofoque. Ni una cosa ni la otra. Fue eso. Esa desgracia comenzó en el momento que él, sintiéndose como la persona más influyente de este país, tenía que hacer gastos o incurrir en gastos que comunicasen precisamente eso. Pero, usted y yo sabemos que eso no es así. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.